Hola que tal amigos de raza de la web, buenos días y bienvenidos a este pequeño videoblog en donde vamos a hablar de la policía federal el cual abatió al líder del cartel de guerreros unidos. La madrugada del día de hoy autoridades federales que trabajan en guerrero tras los hechos del 26 de septiembre en Iguala dieron con la ubicación de Benjamín Mondragón Pereda alias el Benjamón, líder del cartel guerreros unidos. En el operativo para capturarlo el narcotraficante murió a manos de la policía federal. El operativo lo realizó la policía federal en apoyo con la policía de Morelos de Jiutepec. Se espera que el gobierno federal anuncie públicamente este hecho a lo largo de la mañana, pero ya se lo puede confirmar en estos momentos. Se sabe que desde hace casi cinco años Mondragón Pereda era perseguido por otros grupos delictivos en la región y finalmente fue abatido por fuerzas federales. El cartel de los guerreros unidos es el grupo que presuntamente ordenó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este minicartel opera en el norte de Guerrero, sur de Morelos y en partes del Estado de México y básicamente se dedican a la extorsión y al secuestro en colusión con los policías locales. Esta organización obtuvo más fuerza y relevancia a partir del 2011 tras el debilitamiento del cartel de los tranleiva. Guerreros Unidos obtuvo importancia a nivel nacional e internacional en las últimas semanas luego de que uno de los policías municipales detenidos en Iguala por la desaparición de los normalistas aceptara que actuó por las órdenes de este grupo criminal y uno de sus líderes. Bueno amigo, amiga, en verdad muchas gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado. Si fue así, déjame tu comentario, tu like, recomienda este video en las redes sociales, suscríbete en el botón de aquí abajo para que mis videos te lleguen hasta tu bandeja de correo electrónico y bueno, no pierdas de vista, rosa de la web. Yo soy Blosk Sánchez, sígueme en Facebook, Twitter y Google Plus y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!